¿Qué es lo que más me gusta a mí en las cosas es a veces no entender ni siquiera por qué es que me gusta? Muchos de los objetos que he desarrollado son a partir de piratear elementos que provienen de otros países y ponerlos como en juego dentro de las instalaciones que hago. Y esa misma sensación en combinación es lo que a mí me interesa un poco explotar en ciertos elementos que puedas tener como una sensación hasta paradójica de no sabes si te gusta o no te gusta algo. Esto es como un pequeño parque de diversiones, por eso tengo como desde cosas que pueden terminar siendo un juguete, realmente un juguete, o sea una obra que yo le doy como ese comportamiento de juguete. Hay todo tipo de lenguajes mezclados, desde la escultura, el dibujo, la instalación. Digamos que descifrar en una ecuación el comportamiento de algo que sucede es, no sé, me parece increíble. Cuando tú vendes la primera hora en tu vida es uno de los momentos más extraños porque es donde te das cuenta que tienes que aprender a desprenderte de algo en lo que pudiste haber depositado un montón de cosas. Las primeras cosas que vendí, hice creo que 15 dibujos para esa noche, solo 25, pero cuando volví a mi casa solo con 10 sentía que había perdido algo. En los dibujos como hay un tiempo tan largo en el que estás ahí metido en eso. Así que el dibujo termina siendo una memoria de todo lo que pasó durante tres meses porque hay momentos en los que yo puedo mirar un fragmento del dibujo y me acuerdo de la música que estaba escuchando en ese momento, de lo que estaba pasando ese día. Algo difícil que puede pasar en el campo del arte es que todo el mundo espera explicaciones por qué hiciste esto y no lo otro. Una obra puede terminar simplemente por un gusto de combinar dos o tres colores en una superficie y no sé, sientes que hay un gesto muy bonito. Puede ser muy absurdo porque los sueños a veces que uno le dice bueno, ¿y qué quisiera hacer? y tratan de pensar que uno quisiera como algo así súper grandioso. Yo creo que debería haber tenido como una tiendita y además una tiendita muy modesta, como pequeña donde lo que sobresalga sean como los empaques de las cosas o no sé, eso me parecería muy bonito porque me encanta acomodar cosas.